Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos, pero que coño es eso, un robot, un robot digo, un dinosaurio con un gorro de papá noel, jajajaja Es verdad, no me había dado cuenta que está todo blanco, estamos en el invierno, Dios mío Pues ya sabéis que el mundo cambia en invierno, hoy los dinosaurios creo que se van a congelar un poco Vamos a jugar un ratito a ver qué tal, a ver qué nos ocurre ¡Uy Dios, qué frío! El espinosaurio se está congelando Pero estamos en el invierno, estamos en mapas invernales o qué ¿Por qué le dices hace tanto frío aquí? Vámonos, vámonos a una zona un poco más calentita A ver, a ver, ay Dios mío, ay Bueno, aquí está lloviendo un poco, pero da igual, está un poco, un poco mejor Maldita sea, ¿dónde narices están los humanos? ¡Humanos! ¿Dónde estáis? Bueno, bueno, tampoco nos pasemos, aquí hace, aquí hace un poco demasiado de calor, ¿no? Estamos en una zona un poco desértica Maldita sea, en serio, aquí no hay, aquí no hay nadie ¡Madre mía! Pero ¿cómo, cómo hay tantos dinosaurios y tan pocos humanos? Eh, bueno, yo creo que mejor será que nos larguemos de aquí ¿Qué hacen ahí esos dinosaurios? ¡Estúpidos! Bueno, cambiamos de mapa, vuelve a ser invierno Estamos aquí malditaamente congelados de frío Y encima del frío estamos rodeados de dinosaurios Así que, yo voy a darle un poco de calor al asunto Madre mía, ahí hay un bicho muy grande, muy gordo Espero que no me vea ¡Oh, qué narices! Voy a darle calorcito ¡Eh, T-Rex! ¿Tienes calor? Digo, ¿tienes frío? Porque yo te voy a dar un poco de calor en tu culo ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No, no sé si le he dado No sé si le he dado ¡Ven aquí, Rex! ¿Cómo huye de mí? Pero, ¿en serio quieres tener frío? Yo quiero darte calorcito En el culo ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Uuua! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Quémate, maldito! ¡Ahí hay calorcito en tu culo! ¿Os imagináis que lo mato a base de quemarle el culo? ¿Os imagináis que lo mato a base de quemarle el culo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se ha comido a alguien! ¡Se ha comido a alguien en mi cara! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Alguien me ha pegado! ¡Lo ha matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado quemando en el culo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha devorado, maldita sea Bueno, no ha estado nada mal Nuestra primera kill de la partida, ¿eh? Los dinosaurios, los pobres Se están congelando Pero yo soy su salvador Y les traigo calorcito Ya que estamos en la actualización de invierno Pues yo estoy aquí para ayudar a mis pequeños amigos ¡Hola, pequeños! ¡Eh, eh! ¡Maldito! ¡Eh, eh, eh! ¡No me ataquéis por más lados, por favor! ¡Tú, sé que tienes frío! ¡Sé que tienes frío! ¡No huyas de mí! ¡No huyas de mí, maldito! ¡Ven aquí! ¿Quieres calorcito? ¡Ay! Pero qué maleducado eres Encima que te lo ofrezco Te ofrezco el calor de mi corazón Y te vas corriendo ¡Anda y pírate, hombre! ¡Eh, eh, eh! Bueno, bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Que yo te aprecio Pero no tanto como para... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Mucho cuidado por aquí Mucho cuidado por allí Hay un bicho comiendo ¡Ay, Dios! Que viene otro ¡Toma! ¡Le he tirado un cóctel molotov! ¡Arde! ¡Arde, arde, arde! ¡Pasa el invierno feliz! ¡Pasa el invierno feliz! ¡Dios mío! Me ha pegado un trompazo Que me ha matado ¡Hala! ¡Y se come a ese! ¡Mira cómo lo destruye! ¡Hala! ¡Hala! ¡Muerto! ¡Pobre yo! En serio, encima que solo quiero daros calor ¡Daros calor y amor! ¡Eh, tú! ¡Largo de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú! ¡Largo! ¡A ti no te quiero dar calor! ¡A ti no te quiero dar calor! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Y ese Rex? ¿Y este Rex? ¡Cómo mola! ¿No? Está aquí muerto Es como de hielo ¡Qué chulo! Los dinosaurios se adaptan ¡Ey, ey, ey! Se adaptan al invierno Y evolucionan sus colores! ¿Pero qué hago? ¿Qué hago yo aquí en medio, tío? En serio, todos mis compañeros escondidos Y yo ahí en medio bailando como un tonto Cuidado que aquí viene uno Tiene mucho frío Quiere calorcito ¡Aaah! ¡Toma calorcito! ¡Estúpido! ¡Venga, venga, venga! ¡Ey, ey, ey! ¡Sé que te gusta! ¡Sé que te gusta! ¡Bien! ¡Bien frito! ¡Hala! ¡Oye! ¿Quién me ha matado? ¡Ay, Dios! Creo que me he tirado un cóctel monotox en la cara Y me he quemado yo mismo Y es que, bueno Tenía un poco de frío Tenía un poco de frío Y ya estoy Ya estoy feliz Feliz en el calorcito Del cielo De la muerte Los dinosaurios están congelados Y nosotros ¿Qué coño haces ahí boca abajo? ¿Qué coño? Pero, 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 pero ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me han cogido! ¡Maldito desgraciado! ¡Muerte! ¡Ay, perfecto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Me matan otra vez, tío! Otro, otro bicho de esto Con un skin de hielo, tío Si es que hoy Los dinosaurios están congelados Y yo soy su salvador Yo soy el que tiene que purificarlos ¡Toma, maldito! Eh, eh, cuidado, cuidado Toma, cóctel, Molotov Arde ahí Arde, quémate Venga, perfecto, perfecto Estamos haciendo bien nuestro trabajo Nuestro trabajo de... Descongelar dinosaurios Venga, 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 venga ¡Oye, ay, tú! Déjame, maldito ¡Ay, Dios! Me ha roto una pierna Me ha roto una pierna Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Y otra vez que me coge ¡No, no, no! El dinosaurio de hielo está ahí ¡Ese es mi objetivo! ¡Suéltame, maldito! ¡No me subas a los árboles! ¡Ay, hola! ¡Madre mía! ¡Y he explotado! ¡Eh, aquí hay un dinosaurio de estos de hielo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ha muerto! ¡Bien, perfecto! Misión completada El dinosaurio congelado Ha sido purificado por el fuego Perfecto Me gusta A ver Dios mío Aquí ha caído un hombre Ha muerto Cuidado con este volador Este es el que me ha cogido antes ¡Maldito! ¡Purifícate! ¡Purifícate! ¿Dónde está el T-Rex de hielo? Ese es mi verdadero objetivo Ese es mi verdadero objetivo Creo que estaba por aquí No, allí hay uno también Que es como de hielo Pero no es el de hielo ¡Venga, toma! ¡Mira ese! ¡Mira ese cómo mola, tío! Le acabo de tirar un cócter monotón Sus ojos brillan Es otro dinosaurio de hielo Tiene como un collar a ala Me acabo de pisar ¡Cómo mola ese bicho, tío! Los dinosaurios de hielo Nos invaden ¡Oh, no! Se ha acabado la partida ¡Oh, con lo que está volando! Bueno, ahora nos toca a nosotros ser dinosaurios Y congelarnos un poco de frío ¡Ay, Dios mío! Vamos a intentar matar a todos Pero no sé yo si con este frío Vamos a poder matar a alguien En serio ¡Ay, Dios! ¡Qué frío hace! ¡Qué frío hace por aquí! No hay ningún humano por ahí fuera No, están todos aquí escondidos Como un ratito ¡Eh! ¿Alguien me está disparando por ahí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me está disparando? Maldita sea como te encuentre Maldito, te vas a enterar ¿Dónde estáis? ¡Oh, mira! Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Es mi víctima ¡Eh, tú, maldito volador! ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡Ah, me lo ha quitado! ¡Eh, eh, eh! ¡Alguien me dispara aquí! ¡Cuidado con este tío! ¡Eh, cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Eh, me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡Mira cómo lo es pa' churro! ¡Bien, perfecto! ¡Eh, he pegado un guantazo o algo! Creo que... ¡Ay, Dios! Aquí hay mucha niebla Mucha niebla Demasiado frío Me estoy congelando Me estoy congelando Los huevillos de dinosaurio ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aquí hace demasiado frío Es pirosaurio Hay que comer un poco Aunque estará también un poco frío Pero no importa Ahora tú come ahí Alimentate Recupera vida Y aunque esté frío No pasa nada ¡Ah, eh! ¡Perfecto! Ahí hay un tío Ahí hay un tío Ahí hay un tío Ahí hay un tío ¡Ay, Dios! Casi te cojo y te destrozo ¡Muérdale! ¡Pégale! ¡Guantazo! ¡Pégale! ¡Oh, no! Toma Le he reventado ahí contra la pared Venga Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Se ha chocado contra la pared ¡Ya! ¡Pringo! ¡Ja, ja, ja! Me lo comí también Si es que el frío Bueno, correr detrás de los humanos Correr detrás de los humanos ¡Dios! Se ha comido a la rubia Pobrecita Correr detrás de los humanos Da bastante calorcito en el cuerpo ¿Eh? Y bueno Comérselos ya Están calentitos ahí Y todo Es que es perfecto ¡Nah! ¿Dónde narices hay más? Me están disparando Ahí hay uno Ahí hay uno ¡Iy! Bueno, qué maldito No podréis escapar Me han puesto una red Me han puesto una red Pero yo pego guantazos No os preocupéis ¡Vamooos! Pégale un guantazo ¡Madre mía! ¿Dónde lo he mandado? ¿Dónde lo he mandado a ese pobre? ¡Ay, Dios! Estoy para el arrastre Estoy casi muerto La comida está allí Pero hace demasiado frío para andar Espero que nadie me encuentre Y nadie me mate ¡Ah! Perfecto Volvemos a comer ¡Eh, eh, eh! Ha aparecido un tío encima mío Ha aparecido un tío encima mío ¡Come! ¡Come, pequeño! ¡Come, por Dios! Está recargando Tranquilo ¡Ay, Dios! Comeré yo más rápido De lo que él me dispara ¡No! ¡Come! ¡No, maldito! ¡No me deja comer! ¡Estúpido, tío! Te vas a enterar Te voy a coger No llego ahí arriba No llego ahí arriba ¡No! ¡Maldito traidor! ¡Ay, no! Me ha matado Maldito campero Ahí campeando Cuando yo estoy congelado de frío Y voy a comerme mi comida, tío Mira, pobrecito Estoy congelado ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! Vamos a ser esta vez Un pequeño velociraptor fantasma Aparecemos aquí ¡Ya! Y nos cargamos a este calvito ¡Ay, perfecto! ¡Perfecto! ¡Muerto! ¡Y, y, 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 y! El velociraptor fantasma Está habituado al frío Este no siente frío Este es el mejor cazador del mundo ¡Ya! Vamos a entrar por aquí Por el lateral Donde nadie se lo espera Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Y nos escondemos Dentro del contenedor Mira cómo vienen ¡Mira cómo vienen! ¡Ya! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he cogido! ¡No! ¡Maldita sea! Porque había dos Si no, había sido una técnica Perfecta de caza De cazamiento, eh Bueno, de, de caza Mejor dicho ¡Ja, ja, ja! ¡Leño velociraptor! El frío está en la mente El frío está en la mente Concéntrate Sea un buen cazador Vamos a movernos De forma inteligente Por aquí Por aquí Ahí hay un pequeño tío Ahí hay un tío ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Maldito! ¡No! Joder, otros velociraptores De hielo también Saben cazar En esto En este clima Se defienden muy bien A ver, a ver Más víctimas Más víctimas ¡Oh, Dios! Ahí se llevan a un pobre tío Volando Ha caído Ha muerto Perfecto ¡Wow! Mira, mira Ahí hay uno Ahí hay una víctima Están ahí arriba Voy a entrar por aquí Por el balcón Nadie se lo esperará ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡No, no! ¡Mierda, tío! Joder, ¿cuánta gente hay aquí? Si están 35 personas Vamos, pequeño velociraptor No, ha muerto también ¡Qué pena! ¡Ay, Dios! Los velociraptores congelados Los velociraptores de hielo No hemos podido ¡Oh, oh, oh! Aquí hay una víctima Aquí hay una víctima Míralo Está esperando ¡Cazado! ¡Ya! ¡Al cuello! ¡Venga, entre la piedra ahí! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Eh! ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? ¡Maldito! Dinosaurios de hielo Los mejores cazadores de la historia ¡Ahí hay uno! ¡Ay, Dios! Casi le doy Casi le doy Tú, ven aquí ¡Toma! ¡Uy! ¡Me lo he cargado! ¡Salimos! 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 ¡Cuidado! ¡Nos hemos chocado con uno! ¡Cuidado! ¡Nos escondemos aquí! ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¡Venga, vamos a cazar! ¡Vamos a cazar! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi le pillo! ¡Casi le pillo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Calma, calma! ¡Ahí siguen! ¡Ahí siguen! ¡Ahí siguen! ¡Vamos! 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 ¡A por este tío! ¡Ya! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Tranquilos Estoy a punto de morir ¡Aquí hay un tío! ¡Aquí hay un tío! ¡Me va a pegar un tío! ¡Me va a matar! ¡Ay! ¡Lo cojo del cuello! ¡Ya, ya, ya! ¡Ha muerto! Dios, si es que somos los mejores cazadores dinosaurios de hielo del mundo, tío ¡Perfecto! ¡Vamos a comer, pequeño! Aquí tengo un compañero de hielo, también azulito También acostumbrado a este clima Listo para cazar ¡Vamos, vamos! Yo voy contigo, compañero ¡Somos tres! ¡Somos tres! ¡Entremos aquí los tres a la vez! ¡Y! ¡Y! ¡Casi le doy! ¡Casi le doy! ¡Vamos! ¡Trabajo en equipo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Al cuello! ¡Y muerto! ¡Pero, ey! ¡Que se ha levantado! ¡Muerto! Y lo he matado yo, perfecto Trabajo en equipo, como os he dicho antes ¡Ay, Dios! ¡Cuidado con este tío! ¡Ay, que me mata! ¡Que me mata! ¡Ay, ay, ay! ¡Salta! ¡Sal! ¡Sal por la ventana! ¡Oye, que me he subido aquí! ¡Sal! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Y! ¡Dios mío! Ya no sé ni dónde estoy ¡Cuidado! ¡Come! ¡Come, pequeño cazador! ¡Come, pequeño cazador helado! Mucho cuidado, mucho cuidado Saltamos por aquí Cogemos al tetío Le pegamos ¡Eh, eh! ¡Y otra vez que se acaba! ¡Maldita sea, tío! Con lo bien que me lo estaba pasando Con mi velociraptor de hielo ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mole! ¡En serio! ¡He matado a 10! ¡El que más de mi equipo! ¡Si es que somos los mejores cazadores del mundo! ¡Cómo ha molado, tío! Y bueno, gente Pues hasta aquí un nuevo gameplay De Primal Carnage Extension Espero que os hayan gustado Las formas de cazar Que tienen los dinosaurios en el hielo, tío Los dinosaurios congelados Los... No sé ni lo que estoy diciendo ¡Ja, ja, ja! Espero que os haya gustado Como siempre Dejad un montonazo de likes favoritos Compartid el vídeo Que me ayudó muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! Por cierto Que bien le queda ese bichito El... El... El sombrero de Santa Claus Está guapísimo ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!